La primera reunión de trabajo con talleres que nos lleva a dos días, el 8 y 9 de agosto. Entonces, con la debida anticipación, ya están invitados para que separen esas dos fechas. Y ahí podemos hacer, como lo dijo uno de ustedes, ya agrupado por problemáticas y características propias de las diferentes universidades. Porque aquí hay representantes de las 52 universidades públicas del país, a los cuales agradecemos y felicitamos a todos. Principalmente a las tres mujeres. Está la señora María Luján, de la Universidad Nacional Intercultural de Bagua. Carmen Escobedo, Universidad Nacional de Música. Inés Gárate, de la Universidad Nacional de Barranca. Tres mujeres dentro de una gran mayoría de varones. Por eso la felicitación a ellas tres. Pero, como le digo, para el día 8 y 9 de agosto, vamos a preparar ya con ejes temáticos para hacer la discusión a mayor detalle. Y con la participación que hemos tenido ya de ustedes, podemos ya tener claridad por dónde van las problemáticas para ya en esa oportunidad dar también planteamientos de solución. Es el tema de las becas, cómo se incrementa. Ya nosotros, ya en este primer año hemos reorientado un poco ese concepto. Porque no se trata sólo de dar un número de becas importantes, pero que casi todas se iban a la universidad privada. Y en consecuencia, habiendo tan buenas universidades públicas, por qué las becas solamente iban a la universidad privada, costándole un monto mucho mayor al Estado. Entonces, si podemos también, estos buenos alumnos que tenemos en todo el país, darles una educación superior a través de las universidades que ustedes representan. Y entonces hay que ver, y ese mecanismo lo estamos viendo a través del talento beca 18, beca permanencia, que estamos trabajando. Y eso estamos ajustando y afinando en función de la retroalimentación que también ustedes nos dan para ver cómo lo aplicamos de la mejor manera. Por supuesto que estamos de acuerdo con todos los conceptos que ustedes han desarrollado hoy día. ¿Cómo no hacer clúster de excelencia, estos centros de excelencia, estos parques tecnológicos, donde todo el conocimiento que se tiene en la universidad se lo lleva hacia temas específicos? Tenemos el gran potencial que todavía no lo aprovechamos en toda su dimensión para que ese conocimiento de las universidades puedan ir para fortalecer y mejorar la competitividad, la productividad, y que haya un relacionamiento más estrecho entre universidad, Estado y empresa privada. Todos sabemos que esa alianza que debe haber, esa interrelación funciona muy bien en países que han logrado mayor nivel de desarrollo. Entonces, ¿por qué no hacemos nosotros este esfuerzo de ese concepto teórico y llevarlo a la práctica? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como Estado para acoger todo el conocimiento y no esperar solamente que profesionales, una vez que egresen de las universidades, comiencen a relacionarse, por ejemplo, con el sector público? ¿Cómo podemos, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, la medicina, desde el segundo o tercer año ya comienzan a ir los estudiantes a los hospitales y comienzan a interrelacionarse? Claro, porque no va a salir un médico y recién va a experimentar con un paciente, se supone que en su formación ya tiene que ir incorporándose a lo que va a ser su trabajo en el futuro. Pero, ¿por qué no hacerlo con otras profesiones? O sea, ¿por qué no ya integrar a estudiantes de diversas carreras en instituciones públicas para que vayan adquiriendo conocimiento? Entonces, cuando ya egresan, cuando salen a la actividad profesional, laboral, ya van con un conocimiento no solamente teórico, sino práctico, de lo que se han ido forjando y complementando. Entonces, pero hay que ver qué propuestas y cómo lo podemos implementar y hacer a través de pilotos y comenzar los experimentos que vayan saliendo positivos, exitosos, ya lo extrapolamos, ¿no? Pero tenemos que romper la inercia de la situación en que nos encontramos, ¿no? Y entonces, así podemos... Yo estuve en una reunión que me invitó el rector de San Marcos, que lanzó la triple hélice, empresa privada, academia, estado, ¿no? Está muy bien, ¿no? Pero tendríamos que fortalecer más a nivel de todas las universidades. Por aquí alguien deslizó la inquietud de que siendo tan complejo la adquisición, por ejemplo, de equipamiento de laboratorio, ¿por qué no hacer un esfuerzo de hacer unas compras corporativas, no? Si hay las mismas necesidades en diversas universidades, ¿por qué no hacemos unas compras corporativas cuando tenemos los mismos programas de educación en diferentes universidades? Podemos hacer un esfuerzo de modernizar sus laboratorios, pero con una compra corporativa para todas ellas. Entonces, son ideas que van saliendo de esta participación que son sumamente positivas y que podemos, con todo ello, ir mejorando la competencia de las universidades, ¿no? Porque finalmente lo que queremos es, como ustedes mismos lo han dicho, universidades que no solamente formen profesionales, ¿no? Sino que estén involucradas con el desarrollo. Y entonces una universidad, como también lo han manifestado, que dice, mira, mientras que vamos formando, te damos, proponemos esta solución para disminuir la anemia. O sea, qué bien, o sea, ya involucrarse directamente con la problemática y no son universidades solamente como espacios de estudio científico ajenas a la realidad. Entre más involucradas estén con nuestra realidad, obviamente va a ser mucho más importante el rol, ¿no? Y ahí vemos que se dan diversas problemáticas como el cano, que algunas tienen y algunas no tienen. Sin embargo, hay universidades que tienen cano, pero que no lo gastan, ¿no? Porque está solamente para investigación, pero sin embargo, tienen limitaciones para poder usar y ejecutar ese presupuesto. Entonces, hay que ver específicamente, quizás dentro de esas mesas de análisis que vamos a tener el 8 y 9 de agosto, exactamente, qué se hace para sacarle el máximo provecho del cano que va a las universidades y que no se lo está explotando como debiera, ¿no? Entonces, es lo que requeremos. Y para eso es esta reunión, ¿no? Es para lanzar, es la previa a la reunión del 8 y el 9 de agosto, para ya tenerlo mucho más estructurado, pero con las participaciones nos van a ayudar a hacer el programa que también lo elaboraremos con ustedes mismos, ¿no? Finalmente presentaremos un borrador de programa a través de los directivos que los representan, socializaremos con ustedes y dirán, esta va a ser la mecánica de trabajo para que ustedes también le den el visto bueno para sacar la máxima productividad y provecho a esas horas, dos días que nos vamos a reunir. Lo que necesitamos es articular a la universidad con el país, a la universidad con el Estado, a la universidad con el desarrollo, y obviamente la universidad no es ajena a la problemática que tiene nuestro país, en todo sentido, en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político, ¿no? Por eso es que cuando nosotros recorremos el país y más de una vez hemos visitado diversas universidades públicas, cuando nos desplazamos a las regiones, vemos que en las universidades hay un conocimiento y se ve un gran fervor para opinar y también intervenir en las decisiones que se toman, no solamente en el entorno de la universidad, sino en la región y en el país, ¿no? Es que la universidad pues es el sinónimo de libertad, de debate, es sinónimo de cambio en las universidades, ¿no? Y en consecuencia tenemos que también nosotros ver las propuestas que salen de esos espacios para nosotros también llevarlas y aplicarlas también como gobierno, ¿no? Y es ahí donde siempre hemos sentido un gran respaldo, por ejemplo, cuando hemos dicho que este gobierno va a priorizar la lucha contra la corrupción. Es en las universidades, en estos espacios de debate, donde hemos sentido un gran respaldo de alineamiento en ese gran objetivo de luchar contra la corrupción. Y ahora que estamos también en esta etapa de lograr una reforma del sistema de administración de justicia, una reforma del sistema político, también las universidades obviamente no están ajenas a esta situación y hay un respaldo tácito a ello porque todos queremos un país mejor y que de aquí al bicentenario tengamos un sistema democrático, tengamos autoridades que nos representen mejor a todos, que eso es lo que queremos. Así que yo les agradezco siempre esa predisposición que yo he visto de todos ustedes en cuanto a universidad. Yo he ido en todas las regiones y esperemos que en función de los planteamientos, de la problemática que ustedes han presentado, vayamos dando respuesta y soluciones en estas reuniones que tenemos. Así que muy agradecidos de su participación y comprometidos para que el 8 y 9 de agosto tengamos dos días de trabajo productivos en beneficio de la educación del Perú, en beneficio de la educación y la universidad nacional. Así que nuevamente, muchas gracias por su participación. Gobierno del Perú, el Perú primero.